Tómelo como un rumor, pero un rumor que crece y se expande como la espuma conforme transcurren los 78 días que restan a la administración de Martín Orozco Sandoval como gobernador de Aguascalientes. Y es que cada vez son más los políticos locales de alto nivel que están convencidos que el todavía mandatario estatal no concluirá su sexenio. En los cafés y corrillos políticos ya comienzan incluso a cruzarse apuestas. Según aquellos que saben bien cómo se maneja la política en Aguascalientes los motivos para una dimisión anticipada serían tan variados como el desaparecer antes que le echen el guante por sus pecados pasados pero sobre todo por sus faltas recientes especialmente ahora que todo hace indicar no será llamado a la Ciudad de México ni siquiera para cuidar la puerta de Palacio Nacional. Sin embargo, la versión más ocurrida es que su enorme e inflado ego no soportará la ceremonia protocolaria de entrega de poder a Tere Jiménez. Y es que para nadie es un secreto que durante años él y su equipo lucharon para hacerle la vida de cuadritos al actual gobernador electa y tratar de bloquearle el paso para evitar su triunfo tanto antes como durante la reciente campaña política. Cualesquiera que sean las causas ante un escenario de esta naturaleza la Constitución del Estado prevé que el Secretario General de Gobierno sea quien asume el mando en tanto el Congreso del Estado nombra un gobernador sustituto ya sea para tres meses o para tres días como ocurrió en 2004. No pasarán sin embargo 78 días sin que veamos la cara que pone Orozco Sandoval en la ceremonia de transmisión de poderes o si los rumores son ciertos y prefiere irse antes que tomarse esa foto.